Esta historia está basada en hechos reales. Ocurrió un día cualquiera de verano en una playa X entre estos cuatro elementos. Estos cuatro no, estos otros. Uno, dos hermanos que querían jugar a fútbol en la playa. Dos, una portería cage fortátil de decathlon con un precio interesante. Ese precio no, un precio más interesante. Tres, una señora que tomaba tranquila el sol en la playa. Cuatro, un balón. Es fácil imaginar de qué va esta historia. Seguro que ya habéis oído hablar de ella. Igual es vuestra historia. Pero vamos a ver los detalles. Los hermanos Fernández llegaron a las 11 am acompañados de su abuelo. Después de bucer un rato con su máscara Easy Breath, deciden jugar a fútbol. Podrían haberse puesto en cualquier lado, pero son buenos chicos, así que deciden apartarse lo suficiente para poder jugar sin molestar a nadie. Allí, donde ya hay piedras, montan la portería en unos instantes y se ponen a jugar. Por otro lado, la señora María Rosa llega más tarde a la playa. A esas horas, la playa ya está bastante llena. Encuentra un lugar apartado del resto de personas, pero no apartado de los hermanos Fernández, quienes siguen jugando entusiasmados con su nueva portería cage, que recordemos tiene un precio muy interesante. Tan interesante como el de esta cometa, o el de esta pelota de volei más feliz del mundo. Pero eso son otras historias. Nosotros estamos aquí para resolver el caso del verano, y es que resulta que durante una de sus jugadas, Javi, el Benjamín de los Fernández, le pegó a la pelota mega hiperfuerte. No fue la pelota de las palas de Luis y Bárbara, y por supuesto, no fue el volante de los amigos franceses, que jugaban a badminton en un camping a 576 kilómetros de ahí. Fue la pelota kipsta de color naranja de los Fernández la que voló hasta impactar cerca de la señora María Rosa, llenándole la toalla de un poco de arena. La historia está clara. De hecho, ya era predecible. Lo que no está tan claro es ahora quién es el responsable de todo esto. ¿El Benjamín de los Fernández, por chutar mega hiperfuerte? ¿Es el portero, por no pararla? ¿La piedra que desestabilizó a Javi? ¿Es María Rosa, por llegar tarde a la playa? ¿O es Decathlon, por tener unos precios tan interesantes en sus productos Play Everywhere? Productos para poder jugar en cualquier parte. ¿A quién deberíamos responsabilizar en todo este entuerto? Escucha las declaraciones de los implicados en el caso del verano y ayúdanos a señalar al culpable de todo esto.